A ver niños, quiero que me digan cosas que sean redondas y con pelo, fíjense bien. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. A ver niños, quiero que me digan cosas que sean redondas y con pelo, fíjense bien. Se levanta Fernandito y responde, profe, las pelotas de tenis. Muy bien Fernandito, a ver tú Carlito. A ver, a ver, los cocos profe. Excelente Carlito, muy bien. Pepito se levanta y dice, profe yo. A ver Pepito, fíjate bien lo que vayas a decir Pepito, dime. Profe, las bolas de billar. Pepito, como que las bolas de billar, las bolas de billar son redondas, pero no tienen pelo. Como que no tienen pelo, profe. A ver billar, enseñe las bolas a la profesora. A ver. A ver. A ver. Look at the top of his head. ¡Suscríbete al canal!